Desde la Subdirección de Bienestar, la Universidad Pedagógica Nacional cuida de la salud integral de su comunidad a través del Programa de Salud como herramienta de apoyo en la combinación exitosa de los procesos académicos. Para el Programa de Salud es un placer saludarlos y contarles que nuestro equipo de profesionales y auxiliares estamos atentos a asesorarlos, orientarlos y apoyarlos en esta época de pandemia. Asesoría y orientación médica de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Asesoría y orientación odontológica de lunes a viernes 8 de la mañana a 5 de la tarde. En cuanto a los programas de promoción y prevención en salud, te podemos orientar en educación para el manejo de la hipertensión. En educación en nutrición y manejo de obesidad. Asesoría en planificación familiar. Educación y orientación en salud oral. Apoyo en orientación en lactancia materna. Soy Luzbética Rillo Argas, enfermera auxiliar y estaré acompañándolos en el horario de 7 a 4 de la tarde. Mi nombre es Andrés Romero, soy enfermera auxiliar y los voy a acompañar en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Mi nombre es Juan Sebastián Chávez, soy técnico auxiliar de enfermería y los estaré acompañando en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Soy el doctor Fernando Romero Bosa, médico de la subdirección de bienestar universitario. Mi horario de atención es todos los días de 1 a 5 de la tarde para servirles. Soy Ricardo Torres, médico de la Universidad Pedagógica y trabajo en consulta externa de 9 a 1 de la tarde. Soy Marcela Dávila, odontóloga y los estaré acompañando entre la 1 y las 5 de la tarde. Mi nombre es José Fernando Rodríguez, soy odontólogo y los voy a acompañar en el horario de 8 a 12 del día. Mi nombre es Oscar Contreras, soy odontólogo y mi horario es en la mañana de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mi nombre es Adriana Bolívar, soy odontóloga. En este instante estoy liderando el programa de salud en lo que les puede ayudar con el mayor gusto. Mi horario es de 8 a 12 del día. Mi nombre es Nubia Morera Reyes, soy la secretaria del programa de salud de la subdirección de bienestar universitario. Mi horario es de 8 a 5 p.m. Podrás acceder a nuestras asesorías y orientaciones a través del correo serviciodenfermería arroba upn.edu.co Cuenta con nosotros.